ACM, Al Compás del Mundo Las precarias condiciones de las calles de La Saona en la parte baja motivó a los residentes de allí a elevar su queja y Al Compás del Mundo no dejó de escucharlos. Le pedimos al síndico que venga por favor y arregla estos hoyos aquí en el barrio La Saona. Y no es posible que eso esté así ya en esa situación que está porque no vale la pena que eso esté así. Solicitaron el arreglo de las calles debido a que cuando llueve no se puede transitar por ellas. Bueno, yo creo que es más que visible que lo necesita la comunidad porque mire cómo es que está para navegar por aquí a cero millas y también imposible de transitar porque cuando tú quieres salir de aquí sale todo sucio, imagínate tú. ACM, Al Compás del Mundo